¡Suscríbete al canal! Y estoy súper emocionada por probarlos y si pues querés saber cuáles son y cómo me ha ido con ellos, continúa viendo este video. Así que para empezar, no está de más recordarles que ELF es súper económico, chicas. ELF creo que es una de las marcas de cosméticos más baratas en el mercado y que ofrece la mayor variedad de productos. Es bastante increíble y pues sí, además de que lo consiguen aquí en Honduras. Así que manita arriba por los productos que se consiguen aquí en Honduras y son baratos. Lo primero que quería probar eran las Makeup Remover Cleansing Cloth de ELF. Nunca nadie tiene demasiada toalita desmaquillante y pues estas son económicas y son buenas. Definitivamente lo quiero probar. Estoy probando algunas, todavía no estoy lista para hacer una reseña, pero he las estado utilizando después de que lavo mi rostro para quitar cualquier resto de delineador o lo que sea. Y hasta ahora me han funcionado bien. Por cierto, este video ya lo grabé ayer. Nada de eso está en su empaque porque ayer lo saqué del empaque. Y cuando vi los clips de video resultó que no se grabó bien, calibré mal mi cámara, el video se miraba horrible y larga historia. Así que el día de hoy ya le hice swatch a todo y lo toqué y lo manoseé. Así que hoy puedo hablar un poquitín más que ayer de cada producto. El ayer eran las primeras impresiones y hoy es como mis segundas impresiones. Lo siguiente es el Waterproof Eyeliner Pen. Es básicamente un delineador tipo marcador. Se ve el empaque blanco, ¿verdad? Tengo tres colores aquí. Tengo black, teal y purple, que es básicamente el negro, el turquesa y el morado. Ese turquesa está súper inusual. Me encanta. Este tipo de marcador me gusta muchísimo. Ya lo había tenido antes, lo había utilizado y me fascina. Se lo recomiendo muchísimo a todas aquellas que no saben hacer ese delineado de colita y necesitan un delineador con que aprender a hacerlo. Este es ideal. Pigmenta bastante bien. Te quiero mostrar. ¿Lo ves? Listo. Es bastante negro, se seca mate, corre bastante bien, dura todo el día puesto y nada. Me parece que esta es una increíble alternativa. Cuando lo tuve en su momento se lo dije a toda la que tenía oportunidad. Si tiene problemas para aprender a hacer tu delineado de colita, tenés que probar con este específico. Me encanta que el aplicador es bastante cortito y delgadito. Este es súper ideal para aprender a hacer esa línea. Bien, el siguiente producto que les voy a mostrar es el Cream Eyeliner en el color Teal Tease. Y... Oh my God. Podemos detenernos a ver este delineador. Es simplemente espectacular. Ay, ¿en serio? Esas cosas una vez que las pones se sellan, se secan y duran todo el día. Así que los delineadores en Hell de Elf son súper buenísimos. Y... Este nuevamente se llama Teal Tease. El siguiente es un producto que ya días quería probar y estoy súper emocionada. Es el High Definition Under Eye Setting Powder. Es básicamente un polvo incoloro que sirve para hacer tu maquillaje. Se ve blanco, pero es incoloro. Escuché muy buenas reseñas sobre él. Y pues, nada. Estoy emocionada. Con él sellas tu corrector y ya... Me encanta el tamaño. Me encanta ese tipo de... Me encanta porque este tamaño es ideal. Darlo en tu carterita cuando te viajes. Amo esto. Amo. Si funciona, va a viajar conmigo siempre porque... Siempre tengo problemas tratando de empacar el polvo con el que sello mi... Larga y está bien. Elf Eyeliner Primer. Creo que este probablemente fue mi primer 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 de sombras. Me siento tan, no sé, melancólica de volverlo a probar. Es básicamente... Viene en el formato de un gloss y es lo que te pones antes de las sombras para que duren todo el día. No se peguen, etcétera, etcétera, etcétera. Hace su trabajo. Recuerdo que hizo su trabajo durante muchísimo tiempo. Y lo cambié, no sé, porque... Es que amamos el maquillaje, pero sin razón alguna cambiamos de producto y empezamos a utilizar otros. Pero sí, me encanta volver a tenerlo. No sé, quiero seguir jugando con él y ver cómo me encanta ahora. Vamos a ver. Este es otra cosa que me tiene súper intrigada. Es el Elf Healthy Glow Bronzing Powder. Es mate, ¿verdad? A pesar de que ese nombre insinúa brillo. Este es en el color matte brown. Y están viendo lo mismo que yo. Un producto café, literal, así como un poco frío. Es lo que estoy utilizando para hacer mi contorno el día de hoy. Y me gusta bastante. Quiero seguir utilizándolo para ver si es tan maravilloso como creo. Pero, en serio, Elf, haces esto tan bueno. Y este es de la línea esencial. Este es bastante barato, eh. Así que... Ah, es cosa mía de tres años cuando le enseñas barbilla nueva. Este me lo recomendaron en la tienda. Es el Elf Shimmering Facial Whip. Ahorita que está de moda todo eso de strobing y si te gusta eso de iluminar. Yo no ando iluminadora hoy. Ando opacada. ¿Vieron eso? No, si no lo vieron no me entienden, verdadero. Yo me entiendo. Este es en el color golden peach. Básicamente un iluminador líquido de esos que te pones donde querrás para brillar. ¿Ves eso? Oh. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Uh, uh, uh. Cris, J-Lo. Cris, J-Lo. Cris, J-Lo. Huele a naranja. Había uno rosa también. Y no me lo traje simplemente porque quería probar con uno y ahora estoy súper arrepentida. Ay, cuando querrás brillar o sí, nena. Hay que difuminarlo bien esas cosas, por favor. ¡Oh! Me encanta. En fin, siempre pensando en todo esto de strobing, ¿verdad? Que es básicamente esta tendencia en la que iluminas todo. Todo. Elegí este Elf All Over Color Stick en el color Pink Lemonade. Se supone que es para párpados, labios y mejillas. Es este producto rosa luminoso. ¡Ah! Muero por ponerlo en mis mejillas como blush. Si te gusta eso de strobing, este deberías checarlo. Está súper increíble. Y ay, tan barato que ni siquiera... No sé. Pinzas. Pinzas. Quería probar sus pinzas. He andado buscando un par de pinzas decente y este ya lo probé y me gusta. Así que Elf hace buenas pinzas. ¡Oh! Este, estaba curiosa, es el Elf Makeup Remover Pen. Cada vez que veo que una marca lanza uno, pues quiero probarlo porque así soy. Amo los removedores tipo lápiz. Esto es lo que es. Es básicamente un marcador que en la puntita viene como desmaquillante. Entonces cualquier error que cometes puedes corregirlo y de manera precisa, ¿verdad? Porque el desmaquillante está en ese aplicador chiquitito. Puedes quitarte tu labial líquido con él. Puedes así corregir cualquier error. Y nada, estoy súper emocionada por probar este. Este sí no lo he probado. Y finalmente, brochas. Sabía que no iba a salir de Elf sin brochas porque Elf hace unas brochas súper, súper buenas. Y hace alguna de mis favoritas, de hecho. La primera vieja inmortal, todo el mundo sabe de ella, es la Elf Powder Brush. Es la que es, permítanme, es la que es plana, súper densa y maravillosa para colocar tu polvo. Oh, esta cosa es, no sé cómo hacen estas cosas tan maravillosas por esos precios. La siguiente, Dios mío. La siguiente la conocí por una de mis alumnas que vino, la trajo y yo dije, ¿qué pota? ¿Dónde conseguiste eso? Y es la Elf's Tipple Brush. Me encanta que es, no es increíblemente grande ni totalmente pequeña y para blush me fascina. O cuando tienes que difuminar todo tu contorno, blush, iluminador, etc. O para difuminar todo tu maquillaje en general, para aplicar tu polvo, nombralo. Este tipo de brochas es multiuso y esta de Elf es bastante buena. Una de las que más emocionada me tenía definitivamente tiene que ser la Kabuki Face Brush. Esta brocha es enorme, podemos verla. Y Dios mío, es tan suave que tocarla es terapéutico, siento yo. Este tipo de brochas con el que tomas tu polvo y simplemente lo aplicas en todo tu rostro y listo. Si quieres aplicarte bronceador en el perímetro de tu rostro, perfecto. Quieres aplicar iluminador en tu cuerpo, dale viaje. Súper grande, súper suave, Elf la hace... ¡Ah! ¡Ah! Se emocionada. Perdón, me emociono. Lo siguiente es la Angled Foundation Brush. Es básicamente una brocha de ángulo para aplicar base líquida y de fijaos aplanada. Esta brocha me llamó bastante la atención para aplicar lo que es el contorno en crema, ¿verdad? Me parece que ese corte que tiene allí va a venir muy bien para hacer esa tarea. De repente corrector o afinarlo aquí bajo mi delineado de colita, no sé. Se me ocurrieron varios usos en el momento en el que la vi. Y finalmente, esta es la Professional Eyeshadow Brush. Esta es para aplicar sombra. ¿Te fijas? Es cortita, es un poquito densa, ¿verdad? Me encanta para aplicar mi producto aquí abajo, para concentrarlo aquí en el párpado, para difuminar cualquier delineado en mi línea inferior de agua. Y pues sí, este tipo de brochas puedo tener 15 y todas me sirven, así que me la traje. Casi olvido mostrarles este lipstick. Es el Moisturizing Lipstick en el color Flurry and Fabulous. Es básicamente un rosa Barbie. De esos que simplemente todo el mundo debería tener. Yo ya tengo varios. Pero nadie dijo demasiados labiales rosados. Así que sí, ahí está. Y bien, chicas, ahora sí, esos eran todos los productos que quería mostrarles. Estoy súper emocionada de que Alfa esté en Honduras. La verdad es que me emociona cada vez que esas compañías de afuera vienen al país y se instalan porque significa que vamos a empezar a poder conseguir más maquillaje. Así que, ¡uh! Y me dejaron contarles un secretito y es que Elf está trabajando en su página web. Entonces pronto vamos a poder hacer todas esas compras en línea. Y van a llegar a la puerta de nuestra casa, hasta donde recuerdo. ¿Compras por internet de Honduras? Sí. En fin, tengo que dejar la emoción. Tener 25 años. Bien, gracias por ver. No olvides dejarme una sección de comentarios. ¿Cuáles de esos productos te gustaría ver en tutoriales? Así puedo empezar a incluirlos, ¿verdad? O de cuál de ellos quisieras alguna reseña más a fondo. Así puedo explotarlo para crearla para ustedes. Y sí, les mando un abrazo enorme. Un besote. Y nos vemos en el próximo video, chicas. Bye. No olvides dejarme un abrazo enorme. ¡Suscríbete al canal!